Bienvenidos a la selva amazónica, un lugar lleno de criaturas fascinantes y peligrosas. Hoy exploraremos dos de ellas. Comencemos con el pez candirú, conocido como el vampiro del Amazonas. Este pequeño pez tiene una reputación temible, ya que puede nadar por las partes más íntimas de los bañistas y causar heridas dolorosas. Ahora, cambiemos nuestra atención al majestuoso jaguar, el felino más poderoso de la selva. Con su fuerza y agilidad sobrehumana, es un cazador implacable. Sus mandíbulas y garras son letales, capaces de derribar a sus presas con precisión y rapidez. Tanto el pez candirú como el jaguar son ejemplos de la diversidad y la naturaleza impredecible de la selva amazónica. Aunque pueden representar peligros, también merecen nuestro respeto y admiración por su papel crucial en el ecosistema. Si te gusto no olvides darle like y suscribirte.